Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El secretario de educación en Guanajuato, Jorge Hernández Mesa, señaló que personal de la escuela José Fortis de Domínguez en el municipio de Salamanca tendrá talleres, capacitación y cursos para evitar cualquier tipo de violencia, esto tras identificar que un menor llevó balas a la escuela, situación que sus propios padres desconocían. El pasado martes, un medio nacional dio a conocer el hecho, al inicio presuntamente se hablaba de un arma, pero se descartó. De acuerdo con el funcionario estatal, el menor relató que le pareció interesante llevarla a su secundaria. El funcionario estatal reiteró que una de las medidas para evitar que a las escuelas ingresen estos artefactos es el operativo Mochila Segura, siempre y cuando exista la solicitud de padres de familia y la autorización educativa, así como de los propios menores. Por si te lo perdiste, ayer con policías, vallas y muros, miles de mujeres en León, Irapuato y la capital se unieron a la Marcha Nacional del 28 de septiembre por el Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro. Pancartas, paliacates verdes, ganchos y una serie de cánticos fueron parte de lo que se vivió en las diferentes marchas. La exigencia de las mujeres es que en Guanajuato se despenalice el aborto y que sea seguro, bajo la consigna de que las mujeres son quienes deben decidir sobre su cuerpo. En Irapuato, las autoridades blindaron la presidencia municipal durante la manifestación. Después de una hora y media más, las jóvenes se retiraron de la zona centro. La marea verde también inundó las calles de Guanajuato capital para protestar por el Día de Acción por un Aborto Legal Seguro. Horas después del desfile, en conmemoración de la toma de la Alhóndiga de Granaditas, más de 100 mujeres de todas las edades marcharon por las calles y ocuparon la Alhóndiga con el grito de nosotras parimos, nosotras decidimos. Al regresar la protesta al Teatro Juárez, las manifestantes derribaron la barda de madera que se colocó un día antes para proteger el teatro de posible iconoclasia. El León jugará este fin de semana un partido clave en sus aspiraciones de jugar el repechaje en casa. Sin embargo, en los últimos años, la condición de local no le ha favorecido del todo. La fiera ya disputó el repechaje en una ocasión, desde que se implementó jugando en casa, recibió al Toluca y en aquella ocasión, aunque empataron en los últimos instantes, terminaron cayendo en penales. Después del torneo pasado, tuvieron en sus manos poder acceder al repechaje, cerrando el torneo en casa y nuevamente con Toluca enfrente. No pudieron obtener el triunfo para llegar a las finales. Y es que León es un equipo que parece jugar más cómodo cuando los partidos definitivos son fuera de casa. Así obtuvieron los títulos de bicampeonato, cerrando en el Estadio Esteca ante América y ante los Tuzos en Pachuca. Las tres finales previas que jugaron en casa las perdieron ante Cruz Azul y Tigres, mientras que cayó ante Chivas en Copa, finales en las que definió en casa. Ahora el técnico portugués de la fiera quiere cambiar la historia y aprovechar la localía del equipo con la gente apoyando en todo momento. Revista la información completa en nuestro portal. Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas las redes sociales. Número Tigres, nacionalidad de la Fuerza, yiersa 후� версiencias. Recuerda que lo puedes hacer también a través de todas esas redes sociales. Recuerda que lo tienes en italiano con base de servicios sin búsqueda.